¿Estás listo para hacer unos dulces deliciosos con este fantástico pastel de paletas de caramelo? DeliWow te mostrará cómo hacerlo. Es muy fácil. Todo lo que necesitas es un poco de pastel de chocolate y un poco de glaseado de crema de mantequilla negra. Vamos a colocarlo en capas así. ¡Oh! Ya se ve delicioso. Usemos tres capas y llenémoslo con glaseado de crema de mantequilla. Cubramos todo el exterior. ¡Oh sí! ¡Por montones! Lo alisamos como siempre para crear una bonita base lisa para nuestra decoración. Y la parte superior. ¡Bien! Aquí viene la parte divertida. Bueno, mientras eso se enfría, vamos a derretir un poco de chocolate blanco y agregar recolorante comestible. Harás esto varias veces en algunos tazones diferentes creando todos los colores diferentes que le gusten. Los colores del arco iris. Ahora usa un pincel para salpicarlo por todo el pastel. Amarillo, morado, rosa, verde. ¡Del color que te apetezca! Incluya a los niños. Seguro les encantará hacer este pastel. Agrega tus dulces picados encima. Y algunas paletas. Por supuesto, puedes agregar cualquier dulce o chocolate que te guste. ¡Dios mío! Esto definitivamente parece algo que haría Willy Wonka. ¿No crees? ¡Qué divertido! Y también puedes comerlo. De ninguna manera. ¡Increíble! Paletástico. ¡Paletástico!